Del desierto a Tecnópolis, los chicos de la Escuela San Miguel fueron a visitar la feria y así la pasaron, mira. Nuestra escuela está ubicada en el paraje San Miguel de los Sauces, es la Escuela 8404, es una escuela albergue, tiene 22 alumnos, 5 docentes, donde ponemos el alma todos los días para que los chicos aprendan. Estamos en la ruta provincial número 51, en el paraje San Miguel de los Sauces, un lugar muy chiquitito. Contamos la escuela, la sala de primeros auxilios, donde está la doctora que nos apoya todos los días, y la comunidad, como te digo, que es muy pequeñita y está siempre con nosotros. Aprender no es solamente un libro, aprender es otra cosa, compartir, vivenciar, experimentar, conocer otra realidad. Los chicos nuestros no tienen acceso a esta realidad. Fue muy difícil llegar hasta acá, hemos tenido que unir muchos eslabones para llegar, del cual le tengo que dar muchas gracias a todos, y lo que me llevo en el alma, y lo que se tienen que llevar todos los que hicieron lograr este viaje, es la cara de los chicos, el disfrute de ellos, la caminata, las sensaciones, las emociones, y bueno, como dije recién, me parece que hoy se puso en evidencia la igualdad de oportunidades. Y la igualdad y la equidad, yo creo que la da cada docente poniendo el alma en el aula. Yo cuando tomé este año el cargo de maestra directora, le dije a mis colegas, quiero que todos los días mis alumnos aprendan y se lleven algo nuevo a su casa. Esto ha sido algo nuevo para ellos y se llevan algo nuevo a su casa, que es una manera de alfabetización también, de alfabetizar a los chicos, que no es a través de un libro o a través del cuaderno o la pizarra, esto también es alfabetizar.